Santa Sede, el Papa Francisco, expresa su preocupación por la grave crisis en Haití. El Papa Francisco manifestó su preocupación y dolor por la grave crisis que afecta a Haití y los episodios violentos ocurridos en los últimos días. Concluido el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa se refirió a los episodios violentos ocurridos en los últimos días en Haití y aseguró que está cerca de la Iglesia y del querido pueblo haitiano que desde hace años sufre mucho. La violencia ha llegado a nuevos puntos críticos en las últimas semanas en Haití. El domingo 3 de marzo, el gobierno del país declaró el estado de emergencia durante 72 horas después de que grupos criminales tomaran las dos cárceles más grandes del país liberando a los reclusos. En lo que algunos califican de guerra civil de baja intensidad, la violencia en Haití se extiende actualmente por todo el país, afectando incluso a sacerdotes y religiosos católicos que han sido secuestrados por diversos grupos armados en los últimos meses. En su mensaje desde el Palacio Apostólico, el Papa Francisco animó a pedir la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de Haití, para que cesen todas las formas de violencia y para que todos ofrezcan su contribución para aumentar la paz y la reconciliación en el país con el apoyo renovado de la comunidad internacional.